Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video Si os ha gustado el episodio anterior, bueno, estábamos recuperándonos del todo económicamente hablando Y a ver si podemos atacar en breves La cosa está en que cada vez se está metiendo en más facciones la peña Así que yo estoy viendo para donde tiro No suma toda la mejora de los tanques, claro está Vale, la viña da en construcción, esta la ha terminado ahora en breves Lo que no tengo ni idea es lo del go Es que es algo rarísimo, pero bueno Y luego fuera aparte estoy viendo aquí que hay combates, ¿no? Perdón Un poquito de todo ahí, por lo que veo El estado de Ucrania ha capitulado Mala señal para ellos Vale, de hecho dice que requiere... Requiere confederate este terrible plate Es que no entiendo lo del go No tengo ni idea de lo que es Pero bueno, estoy por hacer hasta Casusbelli Y se han vuelto a levantar los polacos Con cero encima ahora Ah, no Fijo que es porque Ucrania ha capitulado Fijo que es por eso Vale, 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 vale De hecho incluso están como intentando volver a recuperar todo Pero veo ahí a los rusos muy fuertes De hecho, sí Imperial Glory Puf, Alemania Fuf, 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 fuf A ver la... Jaskers, Doriot Entre 57 y 108 Pues no sé por dónde tirar básicamente Aunque bueno Estamos intentando también comernos a Uruguay Aunque bueno, primero será pasarlo a esto Y de ahí ya no tengo ni idea Si yo lo puedo bajar más Si es que lo puedo bajar Claro Ya que mi objetivo es anexionarme a Uruguay Ya que puedo corearlo Bueno, esto... Ah, mira, sí, ya le queda poquito Y aparte Para aumentar la atracción De inmigrantes Fuera parte de esto ya lo terminaremos Dice que hallaría una build suite Bueno, build shot, perdón Y además eso El tema de... De la estabilidad Diez Yo le metería personalmente un aeropuerto Vale, American Plan Le metemos un 50% de factor Y la verdad, siendo sinceros Yo creo que estoy haciendo bastante bien en no meterme La razón Alemania, bueno, siendo invadido Aunque luego la comuna está siendo invadida a su vez Pero... Es que miradlo 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 O sea, mirad a Alemania Es que me parece una ida de olla Pero bueno Bulgaria la veo fuerte A pesar de que ahora, pues... Va a sufrir lo que no está escrito O sea, de hecho, quiero mirar Ese es el Raid Pack O sea, todo lo que tiene que acabar Moscú Lo que creo que un poco podría cambiar el rumbo Es si ahí Japón decide declarar la guerra a Alemania en este caso Bueno, Alemania no Pero si Alemania ya tiene declarar la guerra Eh... Sería más a Moscú Aunque bueno, espérate Es verdad No he mirado si ha terminado Si es verdad que ahora está con Hawái Cierto, cierto, cierto De hecho, es verdad No he mirado bien a Japón Por el tema del árbol de focos Es que ya os lo digo Me gustaría hacer uno con el tema de Japón Bueno, en todos así Yoku, Seina, Facción Separación de Poderes Libre Mercado La verdad es que las tres me gustan Los símbolos que tienen son bastante chulos No sé por cuál me encantaría yo Y bueno, Aterrissing Sun También cancillo el lugar a Asbigan Claramente el expansiónismo de Japón sería bastante bueno Las cosas como son Perdón Hay un ataque de tos Es que estoy un poco acatarrado Desde aquí mis disculpas Pero... Pero vamos Eh... 41 Vale, está guay Mira, este no nos habíamos metido Esto es bueno De hecho es más 8 Es que es eso Estamos mirando la situación política Y dependiendo de cómo vaya el rumbo Podemos ir hacia... La... La... La tercera internacional O a por la Intente Que bueno Si vamos a por la Intente Mi objetivo sobre todo sería Pues... Hacer el... La subida, ¿no? Pero claro Mi problema está que yo me voy a la Intente bastante fuerte Seamos sinceros ¿No? Bueno Ahí New England Me sorprende cómo está desemarcando Vale No, personalmente así Que... Que vengan a en masa Los americanos Es que me sorprende lo del Go En serio No me gusta No me gusto No me gusto No me gusto Nada Voy a hacer esto No sé Es que no tengo ni idea ahora Por cuál tirarme Venga Este por si acaso Pero es que realmente no... No tengo nada casi Pero... Por... Por hacer algo Filing Eso significa que ya se ha cumplido Y nada A ver qué pasa Si la CNT gana Yo creo que ya Alemania está fastidiadete Porque la CNT seguramente Se acabará metiendo En guerra contra... Contra Alemania Y bueno También por supuesto Contra la Intente A su vez, ¿no? La verdad es que una con la CNT me molaría Pero claro El problema está en que era el de Kaiser Ritz Lo estáis viendo Es malo El que mejoró bastante Y encima si lo haces con el Kaiser Redux Es el de los carlistas Que viste que podíamos reclamar el Imperio Español Pero... Es que me preocupa En serio O sea... A ver... Yo entiendo el punto Pero es que no... No veo ahora mismo Argentina para expandirse Salvo esperar Ver qué facción Realmente está perdiendo Intentar unificar a América Bajo su dominio Que lo único que he podido adhesionar Me ha sido Paraguay y Uruguay Yo creo que ya con eso Cualquier argentino estaría feliz Sin contar que las Malvinas Son argentinas, ¿eh? No las estoy contando Porque ya las teníamos de base Pero vamos Ahí lo veis Lo he hecho Tenía como claim Y esto me sale de core Me sorprende que la Patagonia Nunca pierda eso Pero bueno La verdad es que Es lo malo Últimamente no estoy viendo Mods Que estén a la altura De lo que esperamos Que es En este caso Un Hoi 4 Pero bien A lo bestia, ¿no? Así que eso es lo que me está Preocupando, ¿no? O sea, de que Yo quiero traer Más cositas de Hoi 4 Pero no hay Mods currados Así que estoy incluso Es que lo que os digo Estoy hasta pensándome Si relajar un poco De Hoi 4 Hacer otros juegos O otras cositas Por el tema ese De que Si me habéis dicho Alguno Haz con Chile Haz con Chile En el Kaiser Rage Mira Chile El árbol de focos De Chile, ¿vale? Está esto Que ya veis vosotros Que pensión va a tener Con esto Realmente tonterías Varias Y si acabas perdiendo Hostia Cuanta inviolación Bueno Si acabas perdiendo Tienes La contrarrevolución Que tiene ya La provisional Junta y demás Chile En ningún momento Se expande No No tiene nada La unión de Sudáfrica La guerra Bueno Países africanos La cosa es eso Que os estaba diciendo Yo no lo veo Para este tipo de cosas Espera Ah Porque la Ah no No Porque Sudáfrica Esa está expandiendo Por ahí No entiendo Por qué lo hace Pero bueno Me parece curioso La cosa está en eso De que no No hay árbol de focos Buenos Últimamente Es como que Te encierras A algo concreto Y si lo haces Es más Jugando por free Lo que pasa Que mods Como en este caso El Kaiser Rage Hace que vaya bastante lento En mi opinión personal Aún así No sé si Sudáfrica Lo está haciendo A propósito O porque lo permite O sea De que tiene como No unifica África Para los africanos Con la unión De Sudáfrica Porque no No me Me está pareciendo Sorprendente O sea No No veo árbol de focos Ni nada Y Ah vale Se ha comido Etiopía Eritrea Pero ahora Somalia Le está Le está Le está dando Pal pelo Así que ahí A saber Que pasa 521 619 Están iguales Lo que fallará Más es por Si alguien Tiene algo de focos O Algo de focos Si alguien Tiene más manpower O ese tipo de cosas A ver Quiero el factor Si Defensive War Pero Quiero ver Es que Me hubiera gustado Ver A ver No Espera Si Es aquí Sudáfrica Porque Supongo que Sudáfrica Si Si se han tomado Dos estados Espera Ahora lo reinicio Mejor A mi abeja Por country A ver Sudáfrica No me sale Ni siquiera La La Nesión Hostia Pues Me Me Huelo que Sudáfrica Lo están haciendo Los casos Belli Manualmente Declara La guerra Y Luego Pues eso Como Como va A su ritmo Pues Yo creo que Por eso Hagamos esto Pero Porque Necesitamos Necesitamos El El armamento Moderno Bueno La CNT Parece que Va avanzando Lentamente Pero avanza De hecho Ya han robado Madrid Si Vale Ahora entiendo Fijo que Tienen muchos Más Las cosas Como son Porque Suele ser En los Pintos y Pintos Vale Mirando Por aliados Pero Personalmente No me Aliaría Con ninguno De los Dos Esto Lo hemos Hecho Más Un poco Propósito Ay Leñe Se me pasó Hacer esto Que quería Hacer Para Aumentar Las Investigaciones Pues Pinta ya Que La CNT Va a ganar Tardará Pero va a ganar Mientras que Aquí Parece que Se están Recuperando Ya que Fijaos Para ir La tienen Ya Las Puertas Hasta Aquí Y Aquí Bueno Se están Expandiendo A su Vez Es que Es raro Porque Por abajo Se expanden Pero Luego Los Otros Por Arriba Están Buganda Para A ver A ver Fijo Que Será Algo Tipo De Cisiones O Así Porque Si no No Me Explico Podría Podría Hacer Más Ejército Vale Vale Se hacen Se hacen 15 Pues Vale La comuna Está Sufriendo Un desembarco Aunque También hay que Pensar Que la unión De británia Ha tenido Algún que otro Desembarco Pero Luego No la han No la han Podido Mantener A mí Es que Me gusta Esto O sea Un monarca Uniéndose A los Comunistas O sea Es Es Mágico Las cosas Como son Lo que me Mola Es eso Irlanda Apoyándoles Vale Fedgian Se ha Nexionado Vale Este Aunque Se han Nexionado Luego A todos En general Aunque Luego Nacional Pacification Fedgian Government Es que Hay un montón De posibilidades Con China Las cosas Como son Si te lo Montas Bien Con China Puedes Hacer De Todo De acuerdo Hagamos Este No No Espera No 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 Con esto No haría Ninguno Es verdad Que ya Me estaba Rayando Yo Diciendo Hostia Que Que No Me Queda Nada Pues Hagamos Este Ya se me Había ido La Flapa Vale Aeropuerto Eso tiene Bien Hagamos Este De Aquí Algo Así Estaría Guay Y ya Que vaya Fluyendo Ya que Mi objetivo Es Mejorarle todo Vale Pues Va Es que Por un lado Va bastante Bien Pero por otro Luego está Esto El tema De París Y aquí Han retrocedido Un poquito Pero luego Han avanzado Por Salamanca Aquí han hecho Ya más Encerronas Nada Esto ya Está claro Que tarde o temprano Van a caer Y la CNT Ya culminará La victoria La confederación Anarquista Ibérica Supongo Supongo que al principio Se mantendrán Neutrales Para recuperarse Para recuperarse Pero luego Ya tirarán Vale Carly's Spain Pues mira Justo Lo que dije Si Que tarde o temprano Ya iban a caer Pues eso Instituto Balseiro Iberian Federation Pero sale Con la bandera Republicana Caballeistas El POM Pretistas PLM Haciendo un popular Y por ahí Un poquito De las Horns Ocupe F-State Porque lo tienen reclamado Que hay en plan Como Es nuestro A ver Aquí Lo tiene como Klein Klein Y Core Y Galicia También lo tiene Como Core Ah bueno Y Portugal Como Ha estado Ocupado Bueno Pues eso Ahora Ha hecho La victoria De la guerra Civil Consolidarse Que esto Lo que hará Será quitar Los cores De otros Y listo A ver Que termina Pasando Vale Es que estoy mirando Sí De hecho Es más Me está sorprendiendo Pero Creo que Sí Ucrania Se está recuperando Y todavía No ha caído Bielorrusia Bueno Bielorrusia O No sé cómo Llamarlo exactamente Vamos a meternos Con esto A ver Sería Sí vale La White Routenia Es que no me salía El nombre Vale Vale Esto Tal Aquí tenemos Ahora el nuevo O sea Ya tenemos Dos Cuarenta y tres Vale Tiramos con esto Puff Hostia Talía Le veo Bastante fuerte Austrián Litoral Joder Que cachateo Pues a ver Que tenemos Pasando Después de todo esto A ver La cosa está Uy Francia Ah no Pero es La Unión Británica Pues yo Oh Vale Se ha unido Como miembro De la Internacional Yo lo que creo Que pasará luego Es eso Del tema De la De que Atacarán Fijo O sea Que hace Chile Ahí O sea Chile Chile Desembarcando Ahí En este Caso Veo Que va a tocar Un mundo Un mundo Comunista Y a mi me Me va a tocar Comerme los mocos Casi Como aquel Que dice El dicho Vamos a Ponerlo en Córdoba Vale El equipo Sube Nada que se vayan haciendo Sin problemas Vale Lo único positivo Es que la CNT Salvo Este de aquí Que lo tiene Como claim Ah de hecho Está ocupado Ah pero porque Está en guerra Contra medio cristo Y donde está Ahora mismo Ah en la isla La comuna De Gabón De imagen Ah Vale 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 Curioso Curioso O sea Tiene árbol De focos Algo que no Tenían los otros Vale Ahí va Van a tirarlo De niza O bueno Al final Se han expandido Aquí les han cortado Así que lo deudine A lo mejor Caen A saber Que termina pasando Si consigue Que caiga Flanders Sería ya El momento Gracioso Del día Es que la pena Es eso De que no puedo Hacer nada Hasta ver Por donde Tiran Si no Créeme Que me hubiera Metido ya Hace tiempo Es que lo veo Que Alemania Puede caer Alemania Lo veo Muy factible Lo que pasa Que va sumamente Lento Fast and Furious Divisions Speed Eso me gusta Probe en Planning Speed Siendo Sinceros Yo creo Que Móvil Warfare Doctrine O Gran Battle Venga Hombre Pues nada Fíjate Vamos a hacer Este Irán con Artillería Si Pero por lo menos Irán rápido Aquí están buscando Consolidarse Pero Francia Como estáis viendo Está alejando A los alemanes De su posición De París Mientras que Bueno Están avanzando Por Austria Bastante rápido De hecho Bueno Aunque aquí Las dos sicilas A su vez Están subiendo Así que No sé Que pasará Al final Con Iberia Defender La revolución Es que Lo que me da pena Es eso El árbol de focos Tan malo Que tiene De hecho Me gustaría Ver si podéis Aconsejarme Si queréis Algún mod Concreto Y demás Yo creo que Voy a Voy a Esperar un poco Quiero ver Si en el próximo Capítulo Veo que Alemania No avanza O demás O sea Que se han quedado Así estancados Y Dura Muchísimo Creo que Terminaré Aunque no creo Que termine O sea Más que nada Porque veo Aquí Aunque son pequeños Veo bastante Desavance Pero sobre todo A favor De De los Comunistas O sea Bueno Los que vendría a ser La tercera internacional Mejor dicho Les veo Más puntos A favor La intente Veo que se va a Encerrar En américa Aunque Fijaros África Y américa Lo tienen Bastante Bien Pero no creo Que vayan a pisar Territorio continental Luego no sé Si Moscú Traicionará Se unirá A la intente Y Intentará Hacer algo Contra la tercera Internacional Y luego Fuera parte Estoy viendo aquí Guerra civil En la India Que al final Se han metido A la triple Triple guerra civil Hostia Este tío Nunca lo había visto Pero Que cara Que expresión Tiene el tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!